Hola chicos, aquí estamos otra vez con límites, otra vez de 0 partido entre 0 que son indeterminaciones es una de las indeterminaciones que os entra en el primero bachillerato y habíamos hecho ya un par de límites en un vídeo anterior de 0 partido entre 0 pero con polinomios nada más en el numerador y en el denominador había que factorizarlo haciendo Ruffini o ecuaciones de segundo grado o teniendo en cuenta las identidades notables pero en este caso nos encontramos con un problema y es que son 0 partido entre 0, ahora lo veremos pero tiene raíces de por medio y cuando hay raíces de por medio tenemos un problema tenéis un problema, sobre todo bueno, lo primero que hay que hacer cuando hay que hacer un límite es sustituir sustituir porque a veces pensáis que el límite es muy difícil y al sustituir me queda 4 partido entre 3 y el límite es 4 partido entre 3 no creo que os lo pongan tan fácil vamos con este límite de aquí sustituimos el 0 lo primero y nos queda que 0 al cuadrado es 0 y al sustituir un 0 aquí me queda 0 más 4, 4, raíz de 4, menos 2 la raíz de 4 es 2, 2 menos 2 es 0, nos queda 0 entre 0 como veis tenemos un problema, tenemos una indeterminación, ¿vale? indeterminación ¿cómo se hacen las indeterminaciones cuando hay raíces de por medio? tenemos un problema y es que no podemos factorizar este polinomio de aquí o esta expresión porque tiene raíces y no es ni una ecuación de segundo grado, ni de tercer grado, ni de cuarto grado entonces cuando tengamos raíces y nos queda 0 entre 0 hay que hacer siempre una cosa que es multiplicar al numerador y al denominador, arriba y abajo, hay que multiplicarlo por el conjugado ¿qué es el conjugado? el conjugado es lo contrario de esta resta, si esto es una resta lo convertimos en una suma y si es una suma lo convertimos en una resta, eso es el conjugado de una expresión con mucho cuidado de no cambiarlo de dentro de la raíz, que soléis cambiarlo también de signo, no solo hay que cambiar este signo, si es una resta lo convertimos en una suma y si es una suma lo convertimos en una resta siempre será una resta, el 99,99% de las veces será una resta multiplicamos arriba y abajo por el conjugado llegados aquí, nos queda una expresión mucho más complicada que la que teníamos al principio pero si no sabemos una cosa, va a quedar muy sencilla volvemos a poner el numerador lo ponemos tal cual, no podemos hacer nada con él es mejor que no lo multipliquemos, nos va a quedar algo mucho más complicado pero aquí tenemos una gran suerte, para eso hemos multiplicado por el conjugado y hemos multiplicado por el conjugado porque, si recordamos las identidades notables suma por diferencia es diferencia de cuadrados la suma por la resta nos da el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo si hemos multiplicado por el conjugado es precisamente para que suma por resta me quede cuadrado del primero menos cuadrado del segundo ¿ok? bien lo de arriba volvemos a ponerlo otra vez igual vamos a ponerlo aquí bajito porque es mejor que no lo toquemos y lo de abajo lo tratamos de simplificar un poco el cuadrado con la raíz se me va y me queda x más 4 menos 2 al cuadrado será menos 4 para eso multiplicado por el conjugado para que desaparezca la raíz por lo menos de abajo lo de arriba volvemos a escribirlo igual y simplificamos lo de abajo 4 menos 4 es 0 x más 0 es x ¿bien? vale cuando llegamos a este paso que ya no tenemos raíces en el denominador lo que hay que intentar siempre es simplificar tachando lo de arriba con lo de abajo fijaros que esta x al cuadrado está multiplicando a todo lo de arriba y si puedo simplificarla con lo de abajo y aquí hay una x que está sola y puedo evidentemente simplificar pues recuerdo que si tenéis x más 2 entre x no se os ocurra tachar las x porque esta x está sumando para poder tachar la x o lo que sea tiene que estar multiplicando si está multiplicando a todo entonces si se puede tachar bien bueno pues aquí tenemos una x al cuadrado multiplicando a todo lo de arriba y una x que está multiplicando a todo lo de abajo está sola ¿qué hacemos? pues lo que hacemos es x al cuadrado entre x es una división de potencias y me queda x x elevado a 1 se restan los exponentes 2 menos 1 y me queda solamente una x arriba abajo no me queda nada me queda 1 una vez que ya hemos tachado todo lo que hemos podido vamos a intentar sustituir el 0 si sustituimos el 0 0 por la raíz de 0 más 4 más 2 y valga lo que valga esto la raíz de 4 es 2, 2 más 2 es 4 al multiplicarlo por 0 me quedará 0 y esa será la solución de mi ejercicio la raíz ¿no? bien bueno pues el límite que teníamos en este ejercicio de 0 entre 0 nos da 0 ¿de acuerdo? el ejercicio que vamos a hacer ahí abajo es exactamente igual pero lo voy a hacer para que se os quede clarito y se os fije ¿vale? y el proceso sería exactamente el mismo probablemente un poquito más difícil justo al final, justo a partir de aquí pero el proceso para quitar la raíz es igual vamos con ello ¿vale? límite cuando x tiende a 3 bueno lo primero es sustituir sustituir el 3 para ver si me queda 0 entre 0 porque a lo mejor no tengo ninguna indeterminación y el límite se hace en 5 segundos 3 al cuadrado es 9 9 menos 9 es 0 este sí que lo voy a hacer rápido 3 al cuadrado es 9 9 menos 5 es 4 la raíz de 4 es 2 2 menos 2 es 0 nos queda una indeterminación ¿ok? ¿qué hacíamos con las indeterminaciones de 0 entre 0 si no podemos factorizar? vamos a multiplicar por el conjugado vamos a racionalizar lo de arriba sería exactamente igual pero multiplicado arriba y abajo por el conjugado como es una resta lo convierto en una suma insisto en que lo de dentro lo de dentro de la raíz no se puede tocar aquí abajo me quedaría lo mismo arriba y abajo en una resta lo convierto en una suma continuamos arriba como siempre no se multiplica se deja como está mucho mejor no multiplicarlo porque si no sería este por este y este por este y este por este y me va a quedar un chulo así 2 más y abajo otra vez recurrimos a nuestra super identidad notable suma por diferencia diferencia de cuadrados y nos queda cuadrado del primero menos cuadrado del segundo ¿bien? de nuevo lo de arriba lo volvemos a dejar exactamente igual no hay que hacer por ahora nada con ello y ahora cuidadito con lo de abajo porque tenemos 2 al cuadrado 4 el cuadrado con la raíz desaparece y aquí empieza el sitio este es el sitio donde os confundís la mitad de vosotros porque sería menos como el cuadrado con la raíz se va me quedaría menos x al cuadrado menos 5 pero no tenéis cuidado en una cosa y es que es menos todo esto al cuadrado este con este se va pero hay que poner paréntesis porque es menos todo esto si no ponéis paréntesis el menos solo afectaría al x al cuadrado y no afectaría al 5 y entonces estaría mal continuamos importante este paso es preferible que perdáis tiempo y pongáis un paso adicional a que lo hagáis de cabeza y os confundáis volvemos otra vez a poner lo mismo y abajo tenemos 4 menos x al cuadrado y ahora menos menos 5 más 5 como veis nos queda 4 más 5 9 9 menos x al cuadrado abajo 9 menos x al cuadrado arriba pues podría tachar y me queda el límite cuando x tiende a 3 de 2 más la raíz de x al cuadrado menos 5 esto ya sería muy fácil sería cuestión de sustituir y sería 2 más la raíz de 3 al cuadrado menos 5 sustituimos el 3 en la x 3 al cuadrado es 9 9 menos 5 es 4 la raíz de 4 es 2 nos queda 2 más 2 que es 4 y esta sería la solución ¿hasta aquí bien? perfecto es muy habitual cuando llegamos a este paso que no podemos tachar lo de arriba con lo de abajo si no podemos tachar lo de arriba con lo de abajo tendríamos que factorizar este polinomio y factorizar este polinomio no el de la raíz porque no se puede pero este si se puede y este también fijaros si se puede 9 menos x al cuadrado que si recordáis lo que explicamos en el vídeo anterior a este como este es el cuadrado de 3 y este es el cuadrado de x esto podríamos ponerlo como 3 más x por 3 menos x por ejemplo y es posible que abajo tengamos un 3 más x o un 3 menos x y podamos tacharlo ¿de acuerdo? en este caso no ha hecho falta porque nos quedaba exactamente lo mismo arriba y abajo y lo hemos podido tachar y estos son los límites de 0 entre 0 como siempre practicar, practicar y practicar y aprobaréis ¿queréis aprobar límites? tenéis que hacer los 20, los 30 o los 40 ejercicios de límites que haya en vuestro libro si los hacéis todos os saldrán como churros estos ejercicios son muy sencillos ¿de acuerdo? como siempre chicos nos vemos en clase hasta luego, chao